Dorme con Batti, ¿te acordás que llegaron y pusieron todas las lonas? No, las lonas estaban puestas antes de que lleguemos nosotros. Pero las pidieron ustedes. Las pidió Pizzarotti. ¿Nosotros? Ven, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico. Nosotros no pedíamos nada ahí. Ahora, ¿qué escándalo era eso? Con la prensa, uh, qué lío. Sí, se rompió la relación después de la primera semana, después del primer día libre. Porque veníamos bien, veníamos fenómenos. Venía muy bien, venía muy bien. Pero recordemos, Leo, Gustavo, que no había empezado el Mundial y ahí se quebró la relación. Bueno, porque fue el primer día libre que se tuvo. Pero, ¿cuál fue el desencadenante del quiebre? Mirá, te digo, eran 22 jugadores, no 23 en esa época, creo. Sí, sí. Eran 22 jugadores. Yo trabajaba con Pazman y decíamos, miren, hoy vos haces 11 jugadores en vivo, notas con 11, y yo grabo 11. O sea, hablaban los 22. Terrible. Hablaban los 22, sí, porque había un acuerdo, había un acuerdo de que todos teníamos que ir a la conferencia. En un campo se hacía. Sí, sí, sí. Se hacía en el campo de entrenamiento. Teníamos que ir a la conferencia, digamos, teníamos la obligación de quedarnos una hora, aunque no nos entrevistaran, terminaba la hora y a partir de ahí ya nos íbamos. Era divino, pero vos sabés que hablar con los 22 jugadores, yo pocas veces lo vi. Era divino. Éramos dos compañeros. Uno salía en vivo con 11 y el otro grababa a los otros 11. Grababa. Al día siguiente yo salía en vivo y él grababa. Pero hablaban todos y en un momento, día libre. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque hay varias cosas. ¿Querés contar? Dieron libre. Dieron libre y nosotros, digamos, el grupo se fue partiendo, ponerle en 4 o 5. Yo recuerdo que aquel día libre yo me voy con Delgado, Pineda, Marcelo, Loco Berti. Yo no me recuerdo si había algún otro más. Que era los del fútbol argentino. ¿Dónde van? Nosotros nos fuimos a la montaña, a un restaurante, a un restaurante, me acuerdo que tenía una pérgola así, una parra que comimos ahí abajo. Y nos quedamos ahí, de ahí nos pasa a buscar una combi, vamos al hotel de León a retirar las entradas para ir a ver Paraguay con quién. Fuimos a ver el primer partido Paraguay. Que jugaba en León. Vamos al estadio. León quedaba a 60 y pico de kilómetros. Vamos al estadio, nosotros teníamos que estar a las 9 de la noche, teníamos que estar en el hotel de vuelta para cenar. Y después, bueno, el resto, digamos, hizo la actividad que quiso. Algunos se fueron con la familia, otros se fueron... Y el lío que un par de periodistas siguieron a los jugadores sabiendo que tenía libre y hay un rumor de una noticia para un futbolista desagradable, fea, de un control... Un doping positivo. Sí, un control antidoping que uno había dado positivo, un control interno. Un control previo. Y entonces ahí dijeron, no, 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 este invento no lo soportamos y se terminó. Ahora, los colegas nuestros de España, de Italia, de Francia, se divertían. Se divertían porque ellos no entendían cómo nosotros no hablábamos con los jugadores y los jugadores estaban todos arriba del escenario. Claro, se pasó a atender así, los jugadores en una especie de teatro que había, ¿te acordás? Sí, sí. Se ponían todos los jugadores sentados, los 22 conferencias de prensa. 22 sillas, imagínate, 22 sillas. Respondían de uno, conferencias de prensa. Y vos le preguntabas al que vos querías. Claro, y la prensa argentina... Pero hubo una tensión, ¿te acordás lo que era? No, la prensa argentina decidió no preguntar nada, ¿o no? Exacto. Ah. La prensa argentina decidió no preguntar nada porque si estábamos bien y nosotros nos fuimos los que lanzamos el rumor, ¿por qué con todos el problema? Faltaban 40 días, ¿no? Faltaban, todavía no voy a empezar el mundial. Pero se divertían los españoles, y bueno, pasó eso, el comunicado del Cholo, que era el capitán, se debe haber arrepentido porque esa es la foto de él hablando, leyendo, comunicando, y nosotros enojados porque no nos daban las notas y bueno, preguntaban en la conferencia de Argentina los italianos, los españoles, los holandeses, nosotros no preguntábamos nada. Creo que la de Pasarela sí preguntábamos los argentinos, me parece. Sí, Daniel no cortó el diálogo con la prensa. La de Pasarela sí. Con Daniel hablábamos. Pero la tensión que abrió la brava. ¿Y lo contaron antes del arranque del mundial o sin razón? No, no, sí, sí. Hasta que terminó. Lo que pasa es que se tomó una decisión apresurada, digamos, si bien fue una decisión consensuada porque, digamos, se planteó delante del grupo y se tomó esta decisión, fue una decisión apresurada porque, digamos, lo ideal en esos casos era apartar a la persona que, digamos, pasó la información que no era. Identificar a la persona y no contestarla a eso. Lo que pasa es que nosotros no hacían controles diarios de doping a nosotros, digamos, no eran todos los días pero eran cada tres días, cada cuatro días y era ocho de la mañana, me acuerdo que Pepe venía con el frasquito, tenía que orinar por un tema de control interno, nada más. No había otra cosa. Cuando llegaron a conocer eso fue unánime, obviamente, ante la prensa y ante el mundo, pero en la interna, antes de decidirlo públicamente, ¿había alguno que no estuviese de acuerdo? Sí, sí. ¿Entre ustedes? Sí. Ah, mirá. Sí, lo que pasa es que, bueno, la decisión final, esto es como una votación. Claro, fueron mayoría acá somos siete, tenés cuatro que sí y tres que no, vamos por sí. Y además pasaba esto, no sé, Gustavo, si te acuerdas, calculo que sí, ¿te acordás? Con el correr de los días, con los jugadores, hablabas fuera de aire, sí, sí. A nadie le gustaba lo que estaba pasando, ni a los futbolistas, a nosotros. Es que la relación de muchos jugadores con los periodistas, había una relación de amistad en muchos casos. Era buena, era buena. Entonces, cortar ese diálogo, digamos, fue innecesario. Y es más, porque te terminás perjudicando a la larga. Sí, fue feo, fue la relación rota entre los jugadores y la prensa, que vos vas a cubrir un mundial. Fueron muchos argentinos ese mundial, muchísimos. era por el 98, todos los medios fueron una gran cobertura importante. Lo curioso es que no lo corrigieron habiendo tenido tanto tiempo para acomodar las cosas. Y porque se tensó tanto la relación con la prensa que ya después no hubo vuelta atrás. Y cuando quedamos afuera en el velodrón de Marsella, ahí Pasarela da la conferencia de prensa y dice, bueno, esta es ropa prestada. Dijo, esta ropa que tengo hoy es una ropa prestada, no sigo más siendo el técnico del seleccionado. Y ahí se terminó la pasarela. Una lástima porque fue un proceso muy bueno. Muy buen. Y el mundial, y sobre todo el partido con Holanda, Argentina quizás tuvo su mejor versión ese día. Yo creo que mereció ganar el partido con Holanda. la primera fase de la selección fue muy buena. Después, lógico, enfrentaron a Inglaterra con la potencia que era. Digamos, yo creo que nos mató más eso a nosotros, la tensión que se vivió en ese partido. El partido fue dramático. Después fue alargue, después fue penales. Claro. que llegaste debilitado, te digo, porque a mí no me tocó participar y yo tuve cuatro días para recuperarme de la tensión que generó ese partido. ¿Estaban para campeones del mundo? Yo creo que sí. Sí, estaba. Yo creo que sí. Fue más que Holanda. Ese día, el tiro del palo de Bati, fue un golpe duro. Esa eliminación porque estábamos... ¿Ellos se quedan con 10 o no? Porque después nosotros nos quedamos con 10. Sí, primero le echan a Holanda. Ellos se quedan con 10. Argentina tiene 11 y vamos con todo a buscar el gol y pegó en el palo. El zurdazo de Bati al palo. Sí, después pasó cerca. Estábamos... Ya estaba. Argentina ganaba. Y justo pasó lo de Ortega. Ortega con Van der Sar. Y ahí nos quedamos 10 contra 10 y llega el gol. Y ahí quedamos eliminados. Pero el partido con Inglaterra fue una maravilla este día. Penales. Sí. Penales. El día de la ropa. No hubo ganar así un partido contra Inglaterra. Aparte, ganaba Argentina 1 a 0. Aparte, la rivalidad que había. Ganaba Argentina 1 a 0 y se ponía 2 a 0. Y el 80% del estadio era inglés. Sí, impresionante. Hasta Mick Jagger estaba. Había muchos argentinos, pero... Porque a mí me tocó ir a Japón cuatro años después, que éramos pocos argentinos. Muy pocos. En Japón. Muy pocos. El país, otro país. Otro país. La gente no viajaba. Ese estadio de Zaporo, que era un estadio que nunca había una cosa igual, todo cerrado, todo techado, parecía un teatro. Ahí sí eran todos ingleses. Terrible. Ahí sí eran todos ingleses. En San Etienne, era 60-40, 65-35. Pero había un porcentual mayor de ellos. Claro, por supuesto. Guerra del penal, Inns, y eso vacionado. Pero aparte, en la previa de ese partido, había un escándalo entre hinchas. Claro. En el centro, un escándalo, un escándalo de hinchas. Era un partido que parecía del fútbol argentino, viste, que se agarran... Y en aquel momento los Holicans eran muy pesados. Eran pesados. Tenían terror, yo me recuerdo que ahí en... Fon León, esto en San Etienne. En San Etienne. San Etienne tenían... En casa, ahí iba por nosotros. Tenían terror de que le destruyeran todo. Bueno, en el centro, la noche anterior... Picante. Y el gol de Owen al ángulo, Gustavo. Sí, sí.